saludos amigos bienvenido a otra aventura del pepino a pecher hoy estamos en aguadilla rompeola y vamos un viajecito de pesca voy a estar pescando a pasar la bien chévere así que estamos relax hay un par de muchachos que están por aquí que nos van a acompañar hoy en este viaje citó vamos a rompeola a crash vamos a estar local suavecito pasándola bien y a tratar de pescar la vez de coger algo así que no te despegues del vídeo para que la pase bien chévere en nuestra aventura hoy bueno ya estoy en el agua estoy troleando una rapala de profundidad voy camino hacia el muelle de azúcar hoy estoy en el de pedales mi callax hito de pesca este es el callax hito de las aventuras de pesca el día está hermoso aquí así que vamos para allá a ver cómo cómo nos va hoy disfrutando de un sitio hermoso de rompeolas a crash vamos a ver una palabra allí por allí por el muelle de azúcar y seguimos de crash pop estamos allá bueno hoy estoy usando un ril pen 550 que me mandó david pavón desde new jersey así que gracias al primo miren qué chulería de ril tremendo ril estoy con una cañita de gris tic tengo break 20 el power pro y estoy tirando con rapala estoy tirando con una rapalita dorada así que esta es mi día de pescado y hace tanto tiempo que no lo hacía y estoy disfrutando bien chévere de un día maravilloso aquí en aguadilla estoy trolleando disfrutando del sitio hermoso hasta ahora lo que se me están pegando son los meros merito pero esto es de la que da gusto pasar por aquí hoy hay mucho y aquí en el agua pero vamos allá aquí parece que traigo algo así verdad o si fue que se quedó pero no puede para leer un merito cabrilla miren qué lindo un merito cabrilla tremendo el primero de hoy aquí en crash boat en el muelle de jomper bolas miren qué chulería seguimos por ahí vamos a soltar el muñequito si se nos pegó otra cosita más vamos a ver qué ah se sueltó ah se sueltó ahí abajo tenemos un manatí parece que es un manatí pegado otra vez vamos a ver qué traemos aquí esto está bueno otro cabrilla más oye están hoy están hoy activado 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 miren qué chulería seguimos por ahí para abajo no Pero lo que está bello son los sábalos aquí pasándose por debajo del kayak, miren esto. Esto es chulería, yo estoy con mi muñeca hoy que está disfrutando de su kayak nuevo. Disfrutando de la belleza de Aguadilla, miren que chulería ese kayakcito, el Raiden 4.7, ¿ya vieron el review? Estoy haciendo unos tiritos por aquí por las piedras, con un popper, a ver qué pasa, vamos a ver qué pasa por aquí, si hay algo que se le quiera pegar a esto. En el popper, hay piedras por todo esto, miren qué chévere, wow, qué lindo está esto aquí. ¡Qué belleza! Seguimos gozando de Aguadilla. Gente, esto es algo que esto es fuera de liga. Ustedes saben lo que es algo fuera de liga. Hay playas bellas y de aguas hermosas en Puerto Rico, pero miren esto. Guau, qué chulería. ¡Belleza! ¡Belleza, belleza! De verdad que todo está fuera de liga, mami. El pedal, si con cojo los pedales. Gente, pegado, miren lo que acabo de sacar ahora mismo, miren qué belleza. ¡Woo! Chulería. Esto es vida, gente. Gozándomelo aquí hoy en Peña Blanca. ¡Woo! 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 ¡Wepale! Miren esto. ¡Qué chulería, qué lindos son. ¡Woo! Tremenda curadita. Hoy colomero. Ya nos fuimos de Peña Blanca, señoras y señores. Una tarde hermosa. Ahora nos vamos. Eh. estoy trolleando una varita de pesca vamos a ver si que hay algo por el camino para grabarlo esto ha sido un día hermoso seguimos por ahí para abajo qué mejor que terminar nuestro vídeo del día de hoy con nuestra gente querida camilla como están saludos bendiciones bendiciones ahora si tienen besito perfecto así que amigos le hemos pasado brutal brutal una estadía chévere algo diferente recomendado totalmente así que seguimos epa y y y y y y y y y